¡Vale chicos, pues empezamos la fiesta! ¡Vale! ¡Vale, pues empezamos! ¡Vale! Yuri, no arribéis fins al... ¡Creo allá! ¡Contacta, contacta! Están a la vista ya, eh? Están aquí davant. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, Neva Tutún! Aquí hay uno a la izquierda con otro El del escudo no lo he visto Pero espera, tengo otro en mira ¿Este es inmortal o no le estoy dando? ¿Quieres bajar tú hasta el cobertivo este? ¿Vas a ver? ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¿Lo tienes? El hormigón Lo he visto ¡Veo otro! ¡Veo otro! ¡Veo otro! ¡Veo otro con el escudo! ¡Veo otro con el escudo! ¡Veo otro! ¡Cuidado! ¡Están entrando por aquí disparos! ¡Bajo! Cuidado, cuidado, ahí te van a dar Lígate Dos menos ¿Cómo está? Joder Joder ¿Te voy por detrás? Iván, Iván, estamos en el cobertizo avanzado, necesitamos cobertura ya ¡Muerto! ¡Muerto! Cuidado, ¿qué pasa? ¡Muerto! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 Me da que están un poco cantadores. ¡Muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ve Roger! ¡Ve! Trinxera, Trinxera, Roger. Vigila Trinxera. Tenía un. Pux, pux. Descobrejo el cantó. Baixeu, baixeu, baixeu. Tienes que buscar. No, ya, ya. No, pero luego nos pasará lo mismo a nosotros. Por eso, por eso. Pasamos de por delante, chico. Pasan muertos. Alguien me ha visto que está con la mano levantada, ¿no? No, no, la mano levanta con la ropa. Ahora, dale, pregunto. Cubres el tobogán y yo avanzo, que te puedes abrir un poco mejor. Arriba. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Muerto! 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 ... ... ... ... ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Lo veas! Este se escribe! ¡Hay sanitario aquí! ¡Tengo que ir! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amén! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Muerto!